Al inicio, este fin de semana, me reuní en un hospital militar regional con el mando que sobrevivió a la emboscada en Culiacán. Me narró en detalle cómo ocurrieron los hechos, qué fue ocurriendo progresivamente durante esa noche que concluyó la emboscada y cómo el traslado de quien ellos pensaban era un elemento más del grupo criminal, no un líder de un grupo criminal o una persona importante dentro de la mafia, terminó en el ataque más violento y sangriento que han padecido los miembros del ejército a manos de un grupo criminal. Es un recuento, le digo, preciso y emotivo. Yo me encontraba siendo, tenía un destacamento en el poblado de Bacacoragua, y esa tarde yo llegué a ese pueblo y pernocté en una bodega que se encuentra a orillas de un camino. Está a un costado del pueblo. Como sobre las nueve de la noche yo establezco mi servicio de seguridad. Hay algo que a mí no me daba seguridad y pues decidí estar presente con mis vigilantes y eran como eso de las 10.30 de la noche cuando en el poblado, en ese poblado a la altura de la carpeta asfáltica, veo que vienen, llegan unos vehículos, alerto a mi personal, en dirección del poblado de Huixiopa. Se deja ver una luz que viene un vehículo. Ya cuando se acerca el vehículo aproximadamente como unos 10 metros, se le hace los señalamientos con lámparas para que se detenga. Sin embargo, este vehículo lo que hace es acelerar su marcha, y cuando pasa justo enfrente de nosotros, accionan armas de fuego. Mi personal repele la agresión. Cuando el vehículo que nos agrede se da a la fuga, en las inmediaciones de ese punto a la carretera asfáltica, grita, ya valió madres, vámonos. Entonces, procedo yo a ordenarle al sargento Marcelino, que me organice dos vehículos para hacer un reconocimiento en esa dirección hacia donde se fue el vehículo. Me topo en la brecha, que hay un arma larga y un arma corta tiradas. Procedemos a seguir avanzando, y después de 5 metros aproximadamente, siguiendo el rastro de sangre, se escucha una voz que pide auxilio, que decía, ayúdeme por favor. Entonces, aventamos las luces de las lámparas en esa dirección, y está una persona civil metida entre el monte, y nos acercamos, y de antemano nos identificamos con él, que somos ejército mexicano. Entonces, tiene una herida de arma de fuego en una pierna y en un hombro. Entonces, le hablo al Sanidad, mi elemento del cabo Cristian, que también no hizo acceso, y ahí llega él con su botiquín, y le presta los primeros auxilios, le pone unos torniquetes, y le pone una inyección. Una vez que el cabo de sanidad lo auxilia, me dice que hay que evacuarlo, porque esta persona puede perder la vida debido a las heridas. ¡Oh, señor! ¡Tolómbale, tolómbale! ¡Ay, ayúdame! En este momento ya el sargento alista al personal que me va a escoltar, que me va a dar seguridad, y nos vamos. Hago 16 elementos, me llevo, agarramos dirección a Bairaguato, y nos vamos al centro de salud, un lugar donde quisimos, tocamos puertas, y estaba cerrado. Eso era lo primero que a mí se me ocurrió, centro de salud. Posteriormente me dice un soldado, ¿hay otro hospital de aquel lado? Vamos a ese otro hospital, nos atiende un médico, y dice, yo aquí no puedo hacer más que empaquetártelo, y ponerle suero, pero lo tienes que llevar a otro lugar, dice, donde a un hospital más grande, porque puede perder la vida de acuerdo a las heridas. Y me auxilia una ambulancia de la Cruz Roja. ¿Tuvieron contacto con alguna policía local en Bairaguato? Llega un personal de la policía, llega a pedir datos, de la policía municipal, llega a pedir datos, y se le otorgan, de quién se trata, incluso el policía aborda al civil. Entonces iniciamos nuestro recorrido, desde Bairaguato, hasta lo que es Culiacán. ¿Había alguna preocupación de seguridad al ir de noche en esa carretera? No, realmente no, porque no sabíamos, o no sé de quién se trata. Para mí era una persona común, que participó, o participa con gente armada, entonces no pensé nunca, no creí que fuera a ser, tal vez una persona importante. Porque una de mis prioridades, tanto del instituto como mía en lo particular, era preservar la vida de esta persona. Porque una vez que nos agrede, y pasa, ya una vez que está desarmado, ya no hay violencia por parte de él, hacia nosotros, pues ya pasa a ser también víctima. Entonces ya mi responsabilidad es velar por su vida, y es lo que a mí me preocupa. ¿Y el trayecto transcurre sin novedad? Sí, el trayecto transcurre sin novedad. Hay una caseta, que es la que va en la 15, en la carretera federal, la cruzo sin novedad. Ya después de ahí viene, ya la entrada a Culiacán. Hay una parte donde la avenida se ensancha, a cuatro carriles, y llevo a la altura de un semáforo, a la altura de los hoteles. Y el semáforo justamente en mi cruce, se pone en rojo. Entonces así inmediatamente, cuando cambia de color el semáforo, se despega el tráfico, yo lo observo. Y a lo que yo veo, y lo más que se distingue, son dos camionetas del estilo Estacas, de tres y media toneladas. Simulan que van de largo, mas sin embargo hacen un quiebre brusco, y se vienen sobre mi vehículo. Y la otra se pone del otro lado del camellón. Y así como lo embiste, abre la agresión con arma de fuego. Entonces a mí lo único que me da el tiempo en ese instante es de cubrirme, pero mi carro lo está bañando. Saco mi arma y les empiezo a tirar, pero veo que no les hace nada al vehículo. Y me doy cuenta que es un vehículo blindado. Entonces ya no puedo hacer más en ese instante. Se retira el vehículo, y es cuando yo aprovecho para bajar. Entonces se incendian mis carros. Voy a la parte trasera y me topo con la situación de que tengo gente ya en el suelo, y ya incendiada. Y quiero apagarlos, quiero apagarlos, pero el fuego ya está muy pegado a su ropa, que ya no me permite hacer eso. Cuando ya estamos un rato sobre la agresión, abandonan el lugar y se van. 10 segundos, 15 segundos, regresan, no sé cuál fue su táctica, y vuelven a hacer fuego, y vuelven a disparar en todas direcciones. Quiero instrucciones a través de un altavoz, donde le dice a su gente, vayan por el civil y súbanlo. Y ahí es donde le pegan al cabo de Sanidad Cris. Entonces se empiezan a acercar personas que quieren ayudar, pero hay otras que lo impiden. Hay un taxista y le digo, oye, si ayúdanos, por favor. Le digo, llama a la policía o al cuartel general. Entonces ya no sé si lo hace. Hay mucha gente que alenta el paso de sus vehículos, pero sin embargo no se detienen. Y tanto yo como otro personal pedimos auxilio y nos identificamos con ellos. Somos secretos mexicanos, ayúdenos por favor y obtenemos una respuesta nueva. Ahí está, hay gente tirada, ahí está gritando. ¿Quién llega a auxiliarles primero? Llegan unas patrullas, pero desconozco qué tipo de corporación es. Pero llegan por un momento y como que se retiran. Y yo ya estoy en el suelo y ya no puedo sostenerme muy bien. Y a continuación llegan más patrullas. Ya después de que se retiran estos llegan más patrullas. Y es lo que se acercan y ya empiezan a brindar ese apoyo. Y se acerca a mí un oficial. Pero le digo, oye, pero eres de confianza. ¿Puedo confiar en ti? Le digo, porque pues así como está la situación ahorita, yo tenía esa desconfianza de que me llevaron a otro lugar y ahí de plano no saliéramos. ¿Es ahí cuando empiezas a darte cuenta de la magnitud de lo que acaba de pasar? Sí, porque veo mucha gente tirada. Incluso los que yo veía parados solo eran dos. Entonces los que sí me constaban a mí eran mis conductores. Porque los vi caer. Llevas 20 años en el ejército, me decía Robert. Así es. ¿Alguna vez habías visto un ataque de estamanitos? No. No, no, no. Habíamos tenido otra agresión anteriormente, pero no tanto así. Escucha lo que se están diciendo entre ellos. Aparte del momento del megáfono, cuando les grita, vayan por... ¿Hay algún intercambio, algunas voces que alcance a escuchar? Yo no las escucho, las escucho a un compañero que tal vez es de los heridos, es de los heridos, que le dice al civil que está herido que súbete cabrón, ya súbete cabrón, córrele. Y el civil herido contesta, no puedo correr, si traigo bien madreada la pierna. ¿Los estaban esperando? Yo creo que sí. Porque justamente es un lugar que no hay para cubrirse y pues paso obligado, porque es el acceso que yo tenía que emplear. ¿Por qué volver al ejército? Me imagino que todo mundo, su familia, incluso la institución, aceptaría que después de una experiencia como esta dijera, hasta aquí llego. ¿Qué lo motiva a seguir? Me motiva a seguir el que tengo ese dolor en el corazón de haber perdido cinco hombres. Eso es lo que me motiva. No es venganza, porque no lo voy a lograr. Pero sí quiero trabajar por ello. Y siempre trabajaron muy duro y siempre me reiteraban que donde yo fuera ellos me acompañaban. Y cualquier situación para mi familia representa una preocupación muy grande porque saben que me pueden perder. Mi madre, mi esposa, mis hijos. yo estoy a gusto aquí. Sí, una cosa, Roberto, cuando veo una cosa como esta, siente que los que no estamos ahí, los que no estamos en el ejército, los que no vivimos esta hermandad entre usted y sus compañeros, esta adversidad que enfrentan, no entendemos lo que están ustedes pasando. Siente que les falta apoyo de parte de nosotros. A veces siento que tal vez por parte del pueblo, porque hay gente que sabe de este tipo de actividades y no tiene el valor de denunciar. Muchos por perder la vida, muchos porque los amenazan. Yo perdí cinco hombres haciendo los trabajos, lo mejor que se pueda. Y ellos nunca se me echaron para atrás. Nunca me dieron, oiga, no hagamos esto porque es riesgoso. Nunca. Del contrario, tuve todo el apoyo de ellos. Y si así apoyara a esa gente que sabe de actividades ilícitas, se disminuiría todo esto. Y pues doy gracias a que hemos tenido ciertas actividades nosotros donde nos han inculcado el respeto a los derechos humanos. Que me costaron cinco vidas, pero seguiremos trabajando sobre esa misma línea porque es lo que me han implicado y es lo que a mí me gusta. Respetar a la gente, darle ese trato de persona, así sea delincuente, más buscado. Bueno, no creo que haya nada que agregar. Este es el testimonio del mando que sobrevivió a esa emboscada donde perdió gente con la que llevaba muchos, muchos, muchos años trabajando día con día en estas condiciones tan duras de la sierra allá en Sinaloa. Nosotros vamos a...